Hola y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo esta velita en forma de bola con espirales Bien, me habéis pillado aquí troceando la velita, una velita que he hecho anteriormente con lámina de parafina en dos colores y aquí están los trocitos que he sacado, le he quitado antes la mecha recordad, quitarle antes la mecha, era una vela ya vieja y la he decidido trocear Bien, tenemos también el molde para la vela, tenemos aquí ya fundida parafina de 56 tenemos estas crayolas con las que buscaré el color para el fondo de la vela y que más tenemos, tenemos la mecha por supuesto, una Q3 por el diámetro de la vela Bien, seguimos cortando ya de trocitos, no muy finos, si no en la cera fundida los derretiría, se harían ya veis como unos 3 milímetros, 4 por ahí más o menos de grosor Antes he cortado de la otra vela, pero ya vi que se hacían rodajas demasiado grandes y he preferido empezar esta otra velita Son velas que ya hace mucho tiempo que había hecho y he querido aprovecharlas ahora para hacer esto para ver que reciclamos otras velas en unas nuevas Así, cortamos, bien, espero que me lleguen, si no pues cortaré más Cogemos el molde y vamos a aceitarlo ahora Bien, con aceite corporal, preferiblemente el de bebés porque huele mejor le vamos a untar el recipiente por la parte del molde, por la parte interna También, y es preferible lo que es la vaselina líquida, que ya es más profesional Ya no tiene olor la vaselina líquida Bien, cogemos la mecha y un extremo, como un centímetro, lo sumergimos en la parafina Vamos a afilar un poquito esta mecha Y es para introducirla por el agujero que tiene el molde Aprovechamos toda la acera Aquí, veis que no nos va a hacer falta la aguja Y así introducimos la mecha Es otra manera de poner la mecha, eh Ahora, un trocito de plastilina La ponemos en la base para que no se nos escape nada de cera Y no se nos escurra la mecha Bien, ahora Vamos a empezar por ponerle estos trocitos La parte más lisita contra la pared de nuestro molde Y apretando un poquito para que coja esta forma curvada Eh, no se va a sujetar, ¿no? Porque tiene el aceite y va a resbalar O sea que intentar no moverlos mucho Apretamos Y así de menos, de tamaño más pequeño a más grande Queda más bonito Esta misma Y bueno, yo lo he hecho en estos colores naranja y blanco Porque eran los que tenía Que los podéis hacer en los colores que queráis Siempre que en la vela En lo que es la bola La acera líquida Sea un color que Eh Que contraste con la espiral Que en este caso la espiral es de dos colores Blanco y naranja Por eso he escogido en este En este caso el color verde Pero bueno, se podría hacer con otros colores Tonos azules Con la espiral en violeta O en rosa Tonos verdes con amarillos Rojo, blanco y negro También quedaría muy bien Le he añadido ahora ya un poquito Bueno, primero la base El blanco para hacer un verde suave Y ahora un trocito de verde Que no me está llegando Me tiñe muy poquito Y voy a añadirle más Eh Estos son crayolas Que son las ceras Con las que pintan los niños En las guarderías Y ahora le echo un poquito de amarillo Para avivarlo un poquito Así Estas crayolas No tienen ninguna Proporción de plástico Por eso las estoy utilizando Nunca utilicéis crayolas Que contengan Ninguna O sea, nada de plástico Cero por ciento de plástico Cien por cien Cera Así Y bueno Me va gustando este colorcito Para Para meterle de fondo A la vela Ahí Sí Bien Pues ahora Vamos a sujetar estas Cinco primeras piezas Que he echado Que he puesto en el molde Echándole una pequeñita Capa De cera Muy poquito Para que se sujeten Más que nada Y poder seguir trabajando Introduciendo más Espirales Por las Por la pared Del molde Bien Ya veis Seca enseguida Esto Ahora ponemos Más trocitos Ya Va a ser Mucho más fácil Así Que si no Se nos Desmoronarían Todos Hacia abajo Ahí Otro poquito Ahí Así Y bueno Podéis Hacer La bola Completa Yo en este caso Voy a hacer Solo una parte De la bola Me parece Más original Y ahora Echamos Otro poquito De cera Para Fijar Estas otras Piezas Que hemos Puesto Ahora Nuestros Ya más Grandes Ya veo No me van a llegar Para la Contra molde Me parece El contra molde La parte baja Del molde Parece que no A ver Si Voy a cortar Un poquito Más O no Vamos a Mirar A ver Si Por aquí Es por donde Tengo que poner Vamos a Utilizar las que ya Tengo cortadas A ver si Tengo que cortar Más Aquí puede ser Un poquito Más complicado Que se nos Aguanten Ahí De lado Tiene que ser Y otra Pero En este caso Hago que sobresalca Un poquito Para que No se note La unión De la De las De los Del molde Así A ver A ver Así Vamos a echarle Un poquito De De cera Líquida Muy poquita Simplemente Para que se quede Sujeta La Estos trozos De cera Al Al molde Ahí Ya escurren Por el agujero Bien Ahora lo ideal Es dejarlos Enfriar Que yo apenas Los voy a dejar Enfriar Lo que voy a hacer Es Primero Cojo La Mecha A ver Donde está Aquí Vamos a dejar Las tijeras Y Ponemos El Molde Colamos La mecha Veis Que aquí Hay Tapado Una Una Espiral No pasa Nada Después le pasaremos La pistola De calor Y se descubrirá La espiral Ahí Vamos a Colocarla Bien Ahí Claro Está la goma Aquí Fuera A ver No Así no Voy a tener Que Que Volver A levantar El El Separar El molde Aquí Está la Gomita Esto Es lo Que me Dificulta A cerrar Bien El molde Bien Ahora Si Vamos A ver Colocamos Bien Ahí Un trocito Que se nos Había Separado Nada El de la unión Que quedó Un poco Montado Sobre el otro Y Seguimos Perdón Que me acaba De escapar La cera Y vertemos La cera Dentro del molde Por esto Yo siempre Tengo Una bandeja De silicona Debajo De los moldes Por si se me Escapa La cera Como en esta ocasión Bien La cera Puede estar Así Temperatura Media Bueno Digamos Media No está hirviendo Ahora está Con el fuego apagado Ahí Apagado del todo O Tenerla un poquito Más fría Si la echáis Un poquito Más fría Pues sería mejor Pero bueno Yo He querido Hacer todo De un tirón Sin esperar Mucho A ver si Después No se me Deshace la vela Bueno Ahora Se ha hundido Por el centro Que es muy normal Rellenamos Con la cera Que teníamos Que he vuelto A calentar Así Y bueno No se me ha desmoronado Del todo No está mal Y ahora Si Ahora ya está fría Ya Ya se ha enfriado Del todo Ya le quitamos La plastilina Y Mira La parte de arriba Sale perfectamente Mira que bonita Queda por arriba Y ahora Le cuesta un poquito Por abajo Ya está Estaba empujando Yo por la Por el huequito Ahí Bien Pues me ha quedado Ha quedado bastante Bonita Si eh No esperaba A ver Que conste Que no estáis viendo Bien el verde Yo lo veo un poquito Más intenso Que aquí en la imagen Vamos ahora Vamos a quitar Esta rebaba Estos trocitos De la unión Ya veis Simplemente Con Con la mano Ahí Vamos a cortar El exceso De mecha Por la parte inferior Y por la parte superior Le dejamos Como Un centímetro Más o menos En la parte superior De De mecha Y bueno Vamos a hacerle algo más A este Vamos a Ahora A pasarle La pistola De calor Para que se Vean un poquito Más Estos Estos Estas Espirales En la vela Veo Hay una Ahí arriba Que no se Ve muy Del todo Y bueno Quedan como Caracolillos Vamos allá Con la pistola Ahí Y por toda La superficie No le deis Solo Por donde están Las espirales Darle también Por la parte Lisa Para que esté Igualada La La esfera Veis Así se van Destapando Mejor Si La lámina De La espiral Fuera finita Ya con la pistola Se No la La desharíamos Del todo Por eso Es preferible Que sea un poquito Más gordita Ya veis Le damos Por el otro lado También Uy No se ve Ahí Ahora ya se ve Un poquito Mejor Esa espiral Y por todos Los lados Donde Esté Tapadas Las espirales Aquí También Y bueno Aprovecho Ahora mismo Ya para Deciros Que Bueno Si os Gustan Mis Tutoriales Darle Like Por los Algoritmos Suscribiros Si aún No lo habéis Hecho Siempre Traeré Velas Diferentes Todas las Semanas Y Y bueno Tenemos Comunidad Llevo Un par de Semanas Sin escribir En la Comunidad A ver si Empiezo A volver A escribir Y hacerme Los comentarios Si queráis En La zona De comentarios Yo Respondo A todos No Eso que Nos Quede Duda Voy a aprovechar Ahora y voy a Ponerle otros Adornitos Más De espiral Pero ahora Por la parte Claro De fuera No es Tan Necesario Que sean Tan Gruesas Las Las lonchas De espirales Pero bueno Así 3 milímetros Pero está bien También Para Para Afuera Le va a quedar Bonito Ya veréis Así 3 Cortamos Ahí Le cuesta cortar Esta vela Porque ya Tiene bastantes Años Y Está muy Muy dura Tendría que aplicarle La pistola De calor Pues ahora Por la parte Inferior Le ponemos Un poquito De estas Espirales Por la parte Por la parte De fuera Así Y le seguiré Poniendo Alguna más Me parece A mí Yo creo Que le quedan Bien Apretamos Bien Que esto Es lo bueno De esta cera Son láminas De cera Que son Muy maleables Ahí Se queda Ahí Vamos a quitarlo Un poquito Aquí De la De la base Que no nos deja Sentar bien La La vela Ahí Y así Sigo poniéndole Estas lonchitas En la parte Inferior Ahí Aguántate Bien Pues aquí Ya tenemos La vela Final Con las Espirales Incrustadas Y fuera De ellas Muchas gracias Por verme Y chao Adiós Gracias.